¿Qué pasa Bandagamers? Bienvenidos una vez más al canal de Prototype BoGamer. En esta ocasión les traigo la mejor clase de la M4 para Warzone y Call of Duty Modern Warfare. Hay que decir que esa clase la base o me inspiré un poco en la clase de Willyrex, la probé y le modifiqué algunas cosas que no me gustaron. Entonces vengo a traer esa pequeña modificación. Así que bueno, vamos por la clase. Tenemos en boca de cañón, yo siempre recomiendo todas las armas, silenciador monolítico, ya que cuando disparas no apareces en el mapa. Entonces es el mejor que puede tener cualquier arma. No solamente esta, sino cualquier arma. Y te damos alcance y consigues así. Luego tenemos el cañón. El cañón no lo modifiqué, simplemente el que tenía Willyrex es el cañón de M16. Se da bastante cosas, se controla el retroceso, te da más velocidad en las balas y alcance. Entonces, y te quita movilidad, pero si sabes jugar bien más o menos, pues no la vas a notar mucho. Entonces pues bueno, lo pongo este. Aquí una cosa que modifiqué, él lo que él tiene es la mira. Él pone la mira de esta, mira por 3. Yo la verdad es que no lo pongo porque te quita muchísima velocidad. Ya al apuntar no me gusta mucho, o sea, sí me gusta la precisión que tiene el arma, pero la velocidad de apuntado y todo eso como que se queda muy mal. Entonces lo quité y le puse otra cosa que ahorita vamos a ella. Le quité la mira y le puse una empuñadura para darme más velocidad y más alcance y precisión en el arma. Pongo la última, puedes poner, no, sí, mejor la última. Yo creo que es la mejor que puedes tener, de la velocidad con la mira y velocidad. Entonces me parece mejor porque de por sí el arma te quita movilidad. Tú le metes esto y te repone más o menos la movilidad. Luego tenemos la munición. La munición no la modifique, simplemente la de 60 balas. Tú puedes ponerla de 50 sin ningún tipo de problema, te va a dar más movilidad. Pero yo me siento cómodo con esta. Así que bueno, aquí otra cosa que modifique, él utiliza... Él utiliza esta empuñadura. Yo la recomiendo si eres bueno jugando porque te da mucho... Y controles el retroceso de las armas, te recomiendo esta. Pero yo utilizo esta porque no soy un jugador tan experimentado. Entonces utilizo esta para que me controle mucho más. Es el retroceso que se nota en el arma y me parece estable así. Así que bueno, pues así quedaría el arma del M4. 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 ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué ratón, eh! ¡Qué ratón! Me quería agarrar ahí, pero al final le agarramos otra cosa. Llegar y lo voy a matar. Ok, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Vámonos! Porque ese Franco estaba ahí durísimo, eh. Estaba ahí durísimo. ¡Vamos! ¡Tú te mueres, tú te mueres, amigo! ¡Tú te mueres! Sin ningún problema aquí. ¡Eh, palé! Y sí, quiero escuchar. No solamente es uno, eh. Creo que son dos. ¿Dónde está? ¿Qué baja? No me dio. ¡Me cago en todo! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí ni cuenta se dan! ¡No se dieron ni cuenta los dos tontos! ¡No se dieron cuenta! Este tiene autorred. ¡Eh, palé! Tranquilo, tranquilo, brostar. Creo que me disparó otro, eh. Sí... Y pues así, vamos a ver si vamos a hacer algo, eh. A ver... A ver, van a estar en la casa las... No están en la casa, están. Ok. Se van. Agarraron, moto. Agarraron, moto. La rata. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Al lado mío. Vamos, vamos. Hay persecución. Persecución, eh. Hay persecución, señores y señores. Persecución, señoras y señoras. Digo, ¿qué? Ok, bro. Hostia, este tipo no será el rayo McQueen. Hombre, yo me engancho ahí con tu vida también. A ver, vamos, bro. Que todavía no te salvas. Todavía no te salvas. ¡Vámonos! Te llevo Pancho Villa. ¿Dónde está? Eh, vale. Eh, se querían, p***, revivir. No, 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 no. Se acabó el tiempo. Objetivo no completado. A la ubicación marcada. Asegura y largo. ¡Qué oposición! ¡Qué oposición! ¡Qué oposición! ¡Qué oposición! ¡Qué oposición! ¡Están disparando! ¡Qué oposición! ¡Sí, bakayımto! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Veo el movimiento! 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 ¡Veo el movimiento!